En el marco del programa anual y con el objetivo de comprender y analizar herramientas para lograr excelentes desempeños en los directivos del Instituto Tecnológico de la Región Mije, este lunes el Instituto General de Educación Superior Tecnológica, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevaron a cabo el Taller Integración y Desarrollo de Equipos de Alto Desempeño, en donde se abordaron temas relacionados en desarrollo humano, trabajo en equipo y liderazgo. Principalmente trabajo en equipo, la Dirección General de Educación Superior Tecnológica, donde dependemos todos los tecnológicos federales, tiene un programa de desarrollo de habilidades directivas y uno de los, el módulo 3 es sobre trabajo en equipo. Dentro del programa de desarrollo de habilidades directivas, pues es importante lo que es la formación de equipos de trabajo o equipos de alto desempeño para tratar de mejorar los resultados de los institutos tecnológicos federales. Eduardo Rafael señaló que estos cursos de capacitación tendrán la finalidad de preparar a los alumnos para una mayor competitividad en el campo laboral. Debe estar impactado al alumno, toda la formación directiva y docente va enfocado a que el alumno tenga una mejor preparación y tenga más competencias que le permitan integrarse más fácilmente al campo laboral. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colina. Gracias por ver el video.